hola somos nómina designer siempre contigo siempre fácil sean todos bienvenidos a la primera capacitación del ciclo de capacitaciones de fin de año nuestro primer tema es la prima convencional entonces qué es la prima convencional es pagadera para todos los trabajadores de ecopetrol o terceros es importante lo de terceros porque hasta antes del 2018 solo era pagadera para trabajadores directos de ecopetrol a partir de la convención colectiva de 2018 pues se incluyó que también a los terceros tuvieran los beneficios que tienen en esa convención se encuentra regulada por el artículo 94 de la convención colectiva de trabajo 2018 2022 de ecopetrol bueno ahora miremos en qué consiste pues consiste en 24 días de salario básico u ordinario o proporcional al tiempo trabajado por el empleado que será que tenga incidencia salarial pues que me va a hacer base para seguridad social es importante tenerlo en cuenta porque no es una de las prestaciones sociales estipuladas en el código sustantivo del trabajo por lo tanto tiene incidencia salarial vale al igual que nuestra prima de servicios esta prima convencional se liquida dos veces al año de la siguiente forma el primer pago se hace antes del 30 mayo sea 30 de mayo fecha máxima y el segundo pago es el 30 de noviembre entonces como vemos difieren de la prima de servicio normal y está porque pues la primera servicios es junio diciembre entonces esta es mayo noviembre un mes antes bueno una vez que ya tenemos claro qué es la prima convencional ahora vamos a revisar como la línea el aplicativo cuál es el concepto que tiene el aplicativo se vamos a revisar ahora si en designer propiamente que es prima convencional vale entonces lo primero en el aplicativo para la liquidación de la prima convencional encontramos el concepto 10 0 14 prima convención semestral así se llama y lo buscan tiene que estar activo hay un ti en caso de no realizar el pago la prima convencional en las fechas correspondientes en los meses de junio y diciembre se activará el concepto 10 0 15 reliquidación prima convencional entonces que busca este concepto pues asegurar sí o sí el pago al empleado es muy parecido al concepto de reliquidación de prima si yo no pague la prima de servicios con el concepto 13 501 pues la pago con la reliquidación de prima con el 13 503 este es maneja exactamente lo mismo no más que ahora es el 10 0 15 ahora revisemos el concepto y la fórmula que tiene entonces ingresamos al concepto 10 0 14 si verificamos la fórmula está compuesta de los siguientes operandos base jornal convenci pereco días corte pereco día semestre y pagos semestrales con entonces qué hago básicamente tengo una base la divido en uno la multiplicó por los días corte convencionado y lo divido por los días semestres convencionados eso lo multiplicó por 24 24 porque porque son los días que yo tengo que pagar y le resto pagos semestrales convencionales o sea si yo ya realice algún anticipo de esa prima pues se lo estoy restando eso lo que nos está diciendo la forma ahora miremos la fórmula de liquidación entonces es muy importante distinguir que podemos tener dos tipos de convencionados el primero es el convencionado jornal y el segundo es un convencionado ordinario mismo caso que para la prima de servicios podemos tener empleados jornales o empleados normalitos mis empleados ordinarios entonces dependiendo de eso pues mi fórmula de liquidación cambia un poquito pero de resto así entendemos la lógica sigue siendo muy sencillo el cargo entonces para el convencionado jornal tomamos la base jornal que ya vamos a ver cómo la la obtenemos por los días corte sobre los días semestre y eso lo multiplicó por 24 y me da mi valor a pagar y en el convencionado ordinario pues es mucho más fácil porque tomo la base ordinario que es la base ordinario tomo el sueldo básico de la bolsita lo divido en 30 estoy sacando el valor de un día ya lo multiplicó por los días corte lo divido en los días semestre y lo multiplicó por 24 y así obtenemos su valor entonces es muy importante si nos fijamos en la fórmula tenemos días corte que me está diciendo días corte son los días laborados por el empleado lo realmente elaborado recordemos que se debe pagar proporcional al tiempo laborado y segundo día semestre entonces en esto también difiere el jornal y el ordinario que aunque parezca que son lo mismo no son lo mismo porque los días semestres de un jornal son distintos a los de un ordinario ellos trabajan 30 días recordemos ahora revisemos la legislación que debe tener el concepto 10 0 14 entonces ingresamos al concepto nos dirigimos a la parte inferior entramos nuevamente al concepto buscamos en la parte inferior derecha el botoncito de legislación el que estamos viendo acá una vez yo ingreso a la legislación puedo verificar que tiene dos legislaciones una es convención colectiva ecopetrol para empleados a término fijo y otra para empleados a término indefinido lo importante es validar que la periodicidad el concepto sea semestral mayo noviembre ya mayo 30 noviembre 30 entonces es importante tenerla puede haber una tercera legislación que sea convención colectivo para pensionados puede haber puede llegar el caso pero de resto si ya tenemos estas dos lo importante es revisar la periodicidad en esta misma pantalla vamos a revisar con qué procesos se puede liquidar esa prima convencional entonces tenemos dos procesos yo sugiero que si voy a liquidar o sea la empresa decide pagar la prima convencional con el proceso prima convencional entonces se depure el proceso de nómina lo elimine de esos procesos si por el contrario la empresa decide que se va a pagar con la nómina entonces depurar el proceso prima convencional pero no no tener los dos para evitar posibles errores o cosas por el estilo lo mismo que para la prima de ser cosa si nos estamos dando cuenta la prima de servicios y la prima convencional tienen muchas cosas en común la fórmula la forma de liquidación tiene bastantes cosas en común entonces deberíamos aplicar los mismos conceptos que estamos aplicando para la prima ahora proceso de liquidación con la nómina a liquidar la prima convencional con la nómina lo único que haremos será parametrizar las fechas del mes de noviembre proceso nómina y liquidar entonces como vemos es una parametrización muy sencilla del 1 de noviembre al 30 de noviembre con corte el 30 de noviembre del 2020 una vez que ya parametriz y líquido y voy revisó el comprobante entonces que voy a buscar en el comprobante pues voy a buscar el pago de la prima convencional semestral pagada bajo mi concepto 10 0 14 ahora proceso de liquidación con prima convencional mi proceso va a ser siempre prima convencional pero los parámetros si van a variar que varían mis parámetros que son quincenales del 16 de noviembre al 30 de noviembre si por el contrario estamos liquidando la de mayo pues será el 16 de mayo el 31 de mayo para que lo tengamos presente como ahorita vamos a liquidar es la prima convencional de noviembre pues ya tenemos clara las fechas 16 30 proceso prima convencional la empresa lo tiene que tener así ya ha liquidado convencionales y tiene convencionales lo debe tener si no le llega a aparecer no se declaran otro usuario y el usuario no tiene autorizado todo el proceso pues vamos por designer seguridad usar el usuario es proceso le autoriza el proceso prima convencional vengo lo busco y ya debe estar nuevamente liquidamos lo único que va a diferenciar esta liquidación de la anterior con nómina es que vamos a encontrar el concepto 10 0 14 prima convención semestral pero aparte vamos a encontrar los conceptos de descuento de salud y pensión obligatorios porque porque tengamos en cuenta que la prima convencional tiene incidencia salarial como la tiene entonces debe hacer el descuento de salud y pensión lo siguiente que vamos a revisar son las provisiones al liquidar el proceso de provisiones una vez haya realizado el pago la prima convencional tendremos dos posibles variantes en el saldo según la empresa variante 1 caso 1 el concepto que se dispara es el concepto 99 8 93 provisión prima convencional vamos a calcular el valor de esa provisión entonces muy importante tener en cuenta que las unidades acá son 183 ingresamos al botón izquierdo del concepto él nos despliega el cálculo que hace con los operandos vamos a leer siempre de abajo hacia arriba entonces iniciamos con una base jornal de 92 mil 535 lo vamos a multiplicar por los días corte 183 y lo dividimos por los días semestre 183 esto pues nos arroja el mismo valor del del jornal lo vamos a multiplicar por los 24 días nos da un saldo de 2 millones 220 y le vamos a restar el saldo anterior el saldo anterior es 1856 y eso nos da 364 mil 074 nuestro saldo al revisar nos desplazamos hacia la derecha es cero es cero pesos porque es cero pesos porque el periodo que toma la empresa para la liquidación de la prima convencional corresponde al primero de junio del 2020 hasta el 30 de noviembre del 2020 es decir abarca nuestros seis meses y nos toma el mes de noviembre es importante este dato vamos a revisar el caso 2 en nuestro caso 2 pues el concepto es el mismo o sea el 99 93 no va a cambiar vamos a calcular el valor de la provisión tomamos una base jornal de 85 mil 611 pesos lo multiplicamos por días corte que son 153 acá vemos una grande diferencia con el con el caso anterior y era que en el anterior tomamos 183 días acá tenemos 153 30 días menos luego lo dividimos por los días del semestre que son 184 para esta empresa eso nos da 71 mil 187 lo vamos a multiplicar por 24 nos da un valor de 1.708 le vamos a restar el saldo anterior 1.384 pero aparte debemos también restarle en los pagos del periodo entonces los pagos del periodo son 2 millones 54 es decir en ese mes hasta el 30 de noviembre yo también pagué la la prima convencional por un valor de 2 millones 54 pero lo disponible para esa persona era millón 708 es importante el dato porque cuando nos desplazamos a la derecha tenemos que el saldo tengo un negativo tengo un negativo por 346 mil 166 pesos porque se me da este negativo es por la forma en que la empresa interpretó que debía liquidar la prima convencional y ellos toman el periodo del primero de julio del 2020 al 31 de diciembre del 2020 entonces como el pago lo realizó el 30 de noviembre pues me está faltando que provisión el mes de diciembre como no tengo esa parte cita del mes de diciembre pues él me arroja que yo le pagué de más y tengo un saldo negativo cuando se liquide la provisión de diciembre pues el saldo se ajustará continuando lo único que nos falta por revisar es qué sucede si el empleado se retira después de realizar el pago de la prima convencional al aliquiar el proceso definitiva del empleado verificaremos que se genere el concepto de prima convencional en liquidación definitiva así como las todas las demás prestaciones sociales tienen su concepto específico para liquidación definitiva la prima convencional también tiene un concepto entonces ese concepto es el 10 0 12 como yo acá pague anticipado ese concepto lo que hace es ajustar y me genera un valor negativo entonces es sólo que verifiquemos que en la empresa pues este concepto esté activo y que si yo realice el pago de la prima convencional no sé en noviembre y tengo la política de que hago la provisión hasta el 31 de diciembre él me genera un negativo por ejemplo para este empleado me generó negativo de menos 157 mil eso sería todo por la prima convencional espero les haya sido de utilidad y pues nos vemos en un próximo vídeo de capacitación